Hola, estamos aquí de nuevo en este espacio curricular del área de ciencias naturales de séptimo grado. El tema que hoy abordaremos es la clasificación de los animales. Mi nombre es Sandra Maribel Hernández del Instituto Técnico Alejandro Flores de la Ciudad de El Paraíso. Hoy hablaremos de lo siguiente. Vamos a clasificar los animales, a establecer las principales diferencias entre los animales vertebrados e invertebrados, a enlistar las características de los mamíferos, a citar ejemplos de cada uno de los tipos de animales. En otras palabras, hablaremos del reino animal. Hay varios reinos, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y el reino monera. Pero en esta ocasión hablaremos del reino animal o animalia. tenemos aquí varias imágenes y la siguiente interrogante que me van a ayudar a responder esas preguntas que voy a hacer, van a ser respondidas con la ayuda de algún pariente, tutor o alguien adulto que los acompañe. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? ¿Qué tienen en común? ¿Qué me pueden decir? Bueno, que pertenecen al reino animal, todas. Algunos de ellos, por ejemplo, aquí está el león, el rinoceronte, el tigre, son mamíferos. Aquí tenemos una ave. Todos estos cuatro son vertebrados, pero aquí tenemos el ejemplo de un invertebrado, que son unas orugas. También menciona el nombre de algunos animales que no poseen columna vertebral. Ya les dije, tenemos el ejemplo de las orugas, de los gusanos, de las arañas, de las cucarachas, de las hormigas que no tienen columna vertebral. ¿Cómo se clasifican los animales invertebrados? Vamos a ver los animales invertebrados más adelante, cómo se clasifican y cuáles son las características de los animales vertebrados. En conclusión, abordaremos todos los tipos de animales que hay. La clasificación de los animales está en vertebrados e invertebrados. Se diferencia una de la otra porque los vertebrados poseen un esqueleto y una columna vertebral y los invertebrados no lo tienen. Los vertebrados a su vez se clasifican en cinco tipos, que son los peces, las aves, los reptiles, los anfibios y los mamíferos. Los invertebrados se clasifican principalmente en dos tipos, los que tienen protección corporal y los que no tienen protección corporal o una caparazón. Dentro de los que tienen protección corporal están los artrópodos, los equinodermos y los moluscos. Los que tienen protección corporal son más. La clasificación incluye a los nidarios, los platelmintos, los políferos, los anélidos y los nemátodos. Ahora veremos ejemplos de invertebrados que no tienen protección corporal. Aquí tengo unas orugas, pueden ser de gusano pollito, que no tienen columna vertebral, por lo tanto pertenecen a los invertebrados. Comencemos con la primera clase de invertebrados, los políferos. Este tipo de organismo tiene muchos poros, por ejemplo, las esponjas de mar. Todos los tipos de esponjas pertenecen a esta clase de invertebrados que se llama políferos. Luego tenemos a los nidarios. Ahí tenemos un ejemplo de las medusas. El filium nidaria se compone de un conjunto de pólipos, anémonas, corales, medusas, conocidos como nicarios, que son generalmente marinos. También comprende a las hidras que son de agua dulce. Tenemos aquí los platelmintos, conocidos también como gusanos planos. En la imagen tenemos un ejemplo de la planaria rosa. Hay más de 2,000 especies. Aquí tenemos un gusano que un poco feo se ve, una anélidos, una sanguijuela. Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados, presentan simetría bilateral, son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Algunos viven en tierra firme como la lombriz de tierra y otros en agua dulce como la sanguijuela. Por último, tenemos a los nemátodos. Los nemátodos son un tipo de gusano, también cilíndrico, y tenemos acá el caso del gusano de la planta de soja. Aquí estamos entonces hablando de cinco tipos de invertebrados sin protección corporal. Los poríferos, los lidarios, los platelmintos, los anélidos y los nemátodos. Tenemos ahora ejemplos de invertebrados con protección corporal. Tenemos a los artrópodos. Dentro de estos tenemos a las arañas, los arácnidos, las hormigas, las pulgas, las cucarachas. Moluscos, por ejemplo, a los pulpos, a los crustáceos, generalmente son animales marinos. Se dice que el pulpo es de los animales marinos más inteligentes según estudios científicos. Luego los equinodermos, en donde tenemos que son un filo de invertebrados, todos ellos marinos, cuyo nombre proviene del griego hechinos, que significa espinas, y dermis, que significa piel. Aquí tenemos como, por ejemplo, a la estrella de mar. Vamos a hacer una comparación entre los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados tienen un esqueleto interno. Observen este gracioso esqueleto que está bailando y aquí tiene la columna vertebral. Esos son los vertebrados. Pertenecen al filón shortata y al subfilón vertebrata. Los invertebrados no tienen esqueleto interno. Ya hablamos de los gusanos, de las medusas, las estrellas de mar, los cangrejos, los pulpos, las mariposas estarían dentro de los invertebrados. Los animales vertebrados, vamos a hablar de las características de estos animales. En primer lugar, poseen columna vertebral. En segundo lugar, el cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tronco y extremidades. En tercer lugar, la piel puede estar desnuda o cubierta por plumas, por pelos o escamas. En cuarto lugar, tienen sexo diferenciado, o sea, es hembra o es macho. Y en quinto lugar, tienen órganos de los sentidos y poseen sistema nervioso. Hablemos de la primera clase de animales vertebrados, los peces. Los peces, ¿dónde viven los peces? Su hábitat es en el agua. Aquí tenemos unos lindos y graciosos pececitos. Son organismos acuáticos con sangre fría, respiran por branquias y poseen aletas y escamas. Luego tenemos a los anfibios. Son ovíparos, o sea, se reproducen por medio de huevos como la gallina. Desarrollan dos fases, una etapa larvaria y otra pulmonar. Cuando las ranas y los sapos ponen los huevos, los ponen en el agua y se convierten en larvas y luego en pequeños animalitos que comúnmente llamamos bubuchas o bumbulunes. Cuando está en la etapa adulta, ya se convierte en el sapo o la rana. Pertenecen a la clase anfibia. Los reptiles. Pertenecen a la clase reptilia. Cuerpo con escama. Pueden tener piel lisa o placas óseas. Respiran por pulmones. Pueden ser terrestres o acuáticos. Pueden ser ovovivíparos. Y dentro de estos tenemos a las tortugas, las iguanas, las serpientes y los cocodrilos. ¿Qué significa la palabra ovovivíparo? Esto significa que los huevos, como en el caso de la boa, no tienen cáscara y la madre los tiene en el interior del útero. Y hasta que el individuo, el organismo está listo para vivir, sale del útero y sale al medio exterior. Una parte es como por huevos y otra en el vientre materno. Tenemos ahora a las aves. Hay de dos tipos, voladoras y las no voladoras. Dentro de las aves voladoras, aquí tengo algunos ejemplos. Ustedes pueden dar mucho más. El halcón peregrino, el águila real, el gorrión y la garza. El halcón peregrino es el ave voladora más pelós del mundo. Puede adquirir velocidades hasta de 360 kilómetros por hora. En segundo lugar, le sigue el águila real. El gorrión es un ave que puede volar como de ahí salió la idea de los helicópteros. Puede volar en varias direcciones. Dentro de las aves no voladoras, tenemos a los pingüinos. Pero también está el avestruz, el dodo, el emu, el ñandú y la gallina. Hay muchos más ejemplos. Ustedes pueden investigar sobre eso. Solamente les voy a dar un dato. Que el avestruz es el ave no voladora más veloz. Puede alcanzar hasta velocidades de 70 kilómetros por hora. Tenemos luego que las aves son homeotermas. ¿Qué significa? Que la temperatura interior es independiente de la temperatura del medio ambiente. Los mamíferos. Los mamíferos tienen respiración pulmonar. La piel está cubierta por pelo a excepción de la ballena que es un mamífero que no tiene pelo pero pertenece a los mamíferos. La cría se desarrolla en el útero. Bien, aquí hay unas imágenes. Veamos qué tienen en común los animales de las imágenes. Todos ellos tienen algo en común. Vamos a ver. Ajá. Este pertenece a los equinodermos. Este pertenece a los arácnidos. Este a los artrópodos. Esta clasificación es de los invertebrados. Acertaron. Todos son invertebrados. ¿Por qué se caracterizan los invertebrados? Que no tienen los invertebrados, que sí lo tienen los vertebrados. La columna vertebral. No la tienen los invertebrados. ¿Cuál es el hábitat de los animales invertebrados? Los animales invertebrados pueden ser de tipo rastrero, pueden vivir sobre el suelo, en el subsuelo, pueden ser voladores como la mariposa o pueden ser acuáticos como estos dos, ¿verdad? Que viven en el agua. Su hábitat es marino. ¿Cómo se clasifican los animales invertebrados? Los animales invertebrados, recordemos, dos tipos. Los que tienen protección interna y los que no tienen protección interna. Ahora tenemos aquí una tabla en donde los animales vertebrados se les va a completar algunas características, ejemplos o en la clase. Los peces, ¿cuáles son sus características? Poseen escamas y son acuáticos. Por ejemplo, el pez martillo y el tiburón. Poseen plumas, son terrestres, existen voladores y no voladoras. Ahí apareció la palabra ave. Ejemplo, la golondrina, el gavilán. Son animales que desarrollan dos etapas, una larvaria acuática y otra terrestre. Ajá, son los anfibios. Dentro de estos tenemos a la rana, al sapo y a la salamandra. Bueno, los mamíferos tienen hábitat terrestre y acuático y en su mayoría el cuerpo está cubierto de pelos. Por ejemplo, el caballo, el tigre, el hombre. ¿Qué animales, a qué reino pertenece la tortuga y el cocodrilo? A los reptiles y tienen piel lisa o rugosa y son ovovivíparos. Aquí está Keifal que dice, yo soy mamífero. Por último, el hombre se distingue de todas las demás criaturas por su facultad de reír. El homo sapiens es el nombre científico del ser humano y además de la facultad de reír, la conciencia, la razón, el ser creativo y el manejo de herramientas son características del hombre que nos diferencian de los demás seres del planeta. Gracias. Gracias.